Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carvay Binsay. Si es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a estar haciendo un recorrido muy especial porque vamos a tener dos invitados. Uno es Lisa Garci, la Google Cubana, como le dijimos ayer en el directo. Y el otro es El Chancletazo, que si no lo siguen, El Chancletazo tiene la exclusividad en este canal por primera vez. Así que va a estar aquí con nosotros por primera vez. Si no lo siguen, bueno, pues ya saben que tienen que pasar por su canal, igual que por el de Lisa, que les voy a dejar todos los datos en la descripción de este video. Ahora mismo estamos buscando malecón, o sea, vamos camino malecón para llegar hasta casa de nuestra querida Lisa, para recogerla, que vamos a tener un día hoy muy, pero muy, muy, muy cargadito. La luz está espectacular, una luz que me encanta. La idea era amanecer, coger, tomar un amanecer, ¿tomar o coger? Vamos, 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 vamos. Aquí nosotros nos tomamos y nos cogemos el amanecer. Entonces, esa era la idea, lo que ya estamos un poquito tarde, así que vamos a ver qué pasa. Sabemos cómo vamos a empezar este vlog, pero no sabemos cómo terminar. Así que te recomiendo que te quedes aquí hasta el final. Bueno, esto que estamos viendo es el Hotel Nacional que fue construido en 1930. acá se celebró la conferencia de 1946, una conferencia donde estuvieron muchos capos de la mafia, donde se iba a arreglar el mundo. De hecho, hay una película que refleja ese momento, que estoy segura que muchos de ustedes la conocen, que se llama El Padrino 2, lo que el momento, o sea, se busca como sustituto a República Dominicana para poder firmar esas escenas porque acá en Cuba no se podía firmar. Nos estamos acercando al hospital Amejeira. Hicimos el domingo un video en directo sobre el hospital Amejeira, así que si no lo han visto... Yo lo vi, yo lo vi. Bueno, ya estamos los tres. Aquí tenemos a Lisa Garci, que ya es vieja en el canal, y al chancletazo. Así que muchísimas gracias a los tres. El chofe y la chancletica. Aquí tenemos una familia VIP de cinéfilos que vamos para La Habana Vieja. ¿Para dónde específicamente en estos momentos, Lisa? No digan para dónde. ¿No lo vamos a decir? Son presas, son presas. Son presas. Así que vamos, que esto sigue. La expectativa. Ahí tenemos a Yasmán y el chancletazo que está grabando. Aquí tenemos un plus de... Estamos chocando aquí. Estamos chocando. ¿Cómo te busco la luz? Busca la luz, busca la luz. A ver, Lisa, explícame. ¿Qué es acá el edificio que estoy viendo allí? Esto de acá es el almacén de trabajo en madera, pero actualmente se dice como la cervecera. No, cervecera. Y entonces todo esto que tengo aquí sería el puerto de La Habana. Estamos caminando por la Alameda de Paula. Aquí tenemos a Lisa y al chancletazo que está también grabando su vlog. Lo interesante de grabar un vlog en la mañana es que te das cuenta cómo La Habana se está despertando. O sea, cómo La Habana se despierta. Aquí estamos viendo que están limpiando la ciudad. Algo que me gusta muchísimo porque me encanta que La Habana esté limpia. Vamos a hacer un plano de 360 grados para que se ubiquen espacialmente donde es que estamos. Ahí está Lisa grabando. Y esto que está aquí atrás es el almacén de madera. Esta es la magia que tiene La Habana y es que muchos nos encontramos haciendo diferentes cosas a la vez. Decía John Lennon que la vida es lo que pasa mientras tú estás ocupado. Eso lo decía John Lennon. Mira, ahora mismo hay muchísima gente aquí en la Alameda de Paula. Algunos están limpiando, otros estamos grabando vlogs. Otros esperamos por una llamada o por alguien como ese joven que está ahí que se acaba de parar. Para sorpresa nuestra me acabo de encontrar con la escultura de Enriqueta. Bueno, Enriqueta fue una mujer que vino vestida de hombre a Cuba para poder ejercer la medicina. Aquí la estamos viendo y que Fernando Pérez se inspiró en este personaje para crear la película, para hacer la película insumisa donde yo tuve el placer y el honor de trabajar en ella. Si alguno de ustedes sabe el nombre del escultor, por favor póngamelo en los comentarios. Cuba, que viva Cuba. Cuba, que viva Cuba. Nos encontramos en la calle Tejadillo y bueno, esto lo que están viendo es la catedral que la están restaurando. Esta zona de por acá le dicen el museo barroco porque todo lo que vamos a ver es barroco. De hecho, en el canal nunca hemos hablado del barroco. Para los que llegan por primera vez acá a La Habana, la plaza, la catedral, se encuentra en San Ignacio y en Pedrado. Y al final, bueno, a mitad de cuadra, no sé si lo logran ver, se encuentra la bodeguita del medio. Y sé que es de obligada visita para muchos. Y de hecho, Ernest Hemingway venía acá y se tomaba su mojito en la bodeguita del medio. Y hay una frase muy conocida de él, él decía, mi daiquiri en el Floridita y mi mojito en la bodeguita del medio. En estos momentos está cerrado, abre a partir de las 10 y media a 11 y media de la noche. 10 y media de la mañana, el restaurante abre a las 12 del día y cierra a las 11 de la noche. Acá aparecen grandes personalidades que han estado en la bodeguita del medio. Si usted conoce a alguno, pónganmelo ahí en los comentarios. Yo conozco unos cuantos. Ha sido muy polémico el tema de las firmas. Dicen que la bodeguita en estos momentos no está firmada, no tiene ninguna de las paredes firmada. Y era muy característico de este lugar. O sea, venían los famosos y firmaban las paredes. En estos momentos dicen que no está. Esta es una tienda de artesanos. Como se pueden dar cuenta, estuvo cerrada por la pandemia. De hecho, muchos puestecitos estuvieron cerrados por la pandemia. Bueno, ya La Habana está abriendo y por tanto lo estamos viendo. Estamos muy cerca de la bodeguita del medio. Nos queda ya la catedral. Vamos a seguir. Dice que me está mirando. Ustedes me están mirando. ¿Ya tú me diste el like? No me has dado like. Así que manito arriba si te gusta este tipo de video. ¿Alguien quiere saludar? ¿No? ¿Te asustó? ¿Alguien quiere saludar? A ti, linda, a ti. ¿A mí? ¿Yéssica? ¿Yéssica? A ti, me acuerdo. ¿Cómo te llamas? Un besito, linda. Mucho gusto, Ulises. ¿Ahora vamos a bajar la conocera? No, no, no. No hace falta que bajes. No tanto, no tanto, no tanto. Ahora mismo estamos viendo la fallada de la catedral, que tiene dos torres desiguales y la fallada es barroca. Y yo sé que estoy hablando del barroco y usted me va a decir, algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo yo identifico al barroco? Muy fácil. Se puede apreciar líneas curvas, la irregularidad y exuberancia ornamental. El barroco se inició en Italia en el siglo XVII y XVIII. Esta zona de por acá le dicen el museo del barroco cubano. Y es que alrededor habían importantes mansiones de la nobleza colonial. El terreno que hoy ocupa la plaza de la catedral era una ciénaga formada por el estancamiento de agua. Antiguamente se le llamaba la plaza de la ciénaga. Si a usted le gusta el cine, le dejo como referencia tres películas que reflejan el periodo del barroco, en el siglo XVIII. La favorita, una película de hace muy poquito, Farinelli y Amistades peligrosas. Hay otras, pero bueno, estos son tres ejemplos que sí se manifiestan desde vestuario, escenografía, bueno, en fin, estas películas están en el contexto del barroco. Esto que estamos viendo acá es el reflejo de los vitrales que se ven acá. Yo llevo muchísimo tiempo viviendo acá en La Habana y es la primera vez que entro a la catedral. Me imagino que muchos también están entrando conmigo por primera vez. Si es así, por favor, pónganmelo en los comentarios. Yo creo que siempre es interesante compartir con amigos este tipo de experiencia, porque la verdad hay tantos lugares interesantes en La Habana y que uno pasa por ahí y nunca entra como este, que creo que vale la pena disfrutarlo. También tiene cámaras de seguridad. Dentro de los planes me hubiese gustado subir al campanario, pero evidentemente no, no se pudo subir al campanario, no nos dejaron. Pero bueno, esto tiene una belleza impresionante que me encanta compartirla con ustedes. Si es así, manito arriba. Si les gusta esto que estamos viendo, por favor, manito arriba. Navegué con muchísima suerte y me dejaron entrar. Ando en short y en las iglesias no se debe de entrar en short. Era un dato que le quería compartir. Esta lámpara es bella, no lo que le sigue. Bueno, y hablando de estilos, el barroco es ese cargamento de imágenes y formas que se puede apreciar. Wow, planazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!